Yo les pido música de tensión, porque el Survivor se pone cada vez más picante. Traición, traición, traición. Había dos equipos, ahora ya está todo mezclado. Y acá tenemos al último eliminado, el traicionado, Francisco. Que viniste, Fran. Viniste de gana, nada que ver como te veíamos en la isla. Muy elegante. Esa es la vida real, digamos. ¿Y cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo viste el tema de la traición? ¿Cómo te sentís con eso? Dolido, dolido. Creo que siempre duelen las traiciones. Más cuando hay una traición que va más allá de la persona. Si no, se traicionó un grupo, al equipo sur, compartimos tantas cosas. Por ahí yo no tenía tanto vínculo con ella, pero también traicionó a sus propios amigos, las personas que la querían. Yo creo que en definitiva traicionó a su corazón. ¿Tradición o es juego? ¿Van a ser amigos o van a ganar un realito? Y ese es el tema. Tenían un código en el equipo amarillo y lo empezaste a romper vos votándolo a Goldie y después te cayó a vos. La traición. Es un juego de traiciones. Nosotros éramos un equipo y traicionar a alguien de tu equipo era eventualmente nos íbamos a traicionar todos porque gana uno o llegan a la final dos. Vos fuiste un gran estratega durante el juego. Vos eras muy competitivo en el juego. Sí, yo quería ganar y pensé en la traición. ¿Van a ganar? Eso es verdad, pero para que veamos todos así, y vos también que lo vuelvas a ver, así te traicionaban tus compañeros. ¡Ay! Sigue la palabra traición. Si yo sigo con esa, si yo voy a la final, así, ponele, nadie del equipo sur me va a votar. Eso es mayoría en la unificación, porque me fui de bando. No, no, no. Si todos están acá... Pero, pobre, entre vos y Valtar, ¿quién votaremos? Valtar no va a llegar, hombre. Entre vos y Félix. Entre vos y uno de nosotros, ¿entendés? No hay manera. Mira, y vos podés hacer una jugada maestra. Sos tipo la figura más importante... Es increíble, o sea, es la reina de... Sí, sos la figura más importante de todos los que están acá. Se llegue a Irfrán, que es una persona que es muy fuerte, muy líder ahí, todo estratega, todo calculador. Se llegue a Irfrán y el panorama es completamente otra historia. Sería épico. Pero sería épico. Si no es un embole, si no es todo muy predecible. Sí, pará. Si no es tipo, ay, los del sur eliminan a los... No me cae. No me cae bien. A mí me cae re bien. Me parece la mejor jugada, lo que voy a decir. No lo puedo ganar. O sea... Siento que Félix es una persona que siente que tiene todo bajo control. Y que yo estoy ahí para él siempre. Pero es una persona que sé que no me va a llevar a la final. Francisco. Siete votos Francisco, cinco votos Agustín. Francisco, sos el décimo quinto eliminado. La tribu ha decidido. La verdad es que yo ya no confío más en vos, Euta. Disculpame. Y bueno, diferimos en las ideas de las estrategias. Te comiste el cuento, que era lo que te dije que no. Pero bueno. ¿Qué cuento? Está perfecto. Estoy breve. ¿Pensás que van a ser tus amigos para siempre? No sé, pero prefiero irme en la próxima eliminación habiendo hecho mi juego y no el de otro. Te salió perfecto, no pasa nada. No, porque ahora... Bueno, tenés las números para sacarnos hasta la próxima, pero no te preocupes. Terrible, Francisco. ¿Qué sentís cuando ves a Eugenia después de traicionarte y tus compañeros diciéndole que se comió el cuento de Male y de Juanchi que estaban ahí enredándola? Yo aplaudo a Malena porque se le metió en la psiquis y le dijo, vas a ser una reina, y ella entró como un caballo. Y dañó a su propio grupo, porque ahora... Ustedes entraron a la unificación siendo más. Fijate, ella siempre se para en una postura de, no, quiero demostrar que yo puedo, que yo... Ella pensó que hizo una buena jugada a ella y terminó siendo una buena jugada de Male. Eso es lo peor. Claro, ¿y vos te pensás que va a liderar el equipo rojo ahora? No. No, para nada. Claramente, o sea, ella va a estar en la misma posición en el equipo rojo. Entonces fue una traición a todo su equipo para darle el poder al equipo rojo. Nada más que eso fue lo que hizo. Para tener un minuto de atención porque ella creo que lo necesitaba. Francisco, ¿y por qué crees...? Igual un punto para Malena porque... Sí, ella jugó. Muy brava. ¿Por qué crees que vos siete y tu contrincante cinco? No hubo tanta diferencia en los votos para que se vayan. ¿Qué te faltó a vos? No, nosotros... Había un voto extra, pero ¿qué te faltó a vos para...? ¿Por qué te fuiste vos y se quedó él? Nosotros éramos siete y se fueron ellas, esas dos personas, se fueron al otro grupo. Claro. Esa es la traición. Nosotros tenemos nuestra alianza mayoritaria. En plan hay que decir que ahora son más del lado del rojo. Si es que... Los traidores son más... Ahora si Eugenia y Martina se van para el lado del rojo, ya... Claro. O sea, ella podría llegar a ser una líder ahí. ¿Cuánto existen los dos grupos? Porque ya es medio todos contra todos en algún momento, a partir de la unificación ya... Sí, pero formaste tus vínculos, tus alianzas. Yo, por ejemplo, siempre dije, voy a ser leal a mi palabra, a mi grupo, a mi equipo, a Aixa, a Iván, a Baltazar. Yo prefería morir, salir como salí, abrazado por todos, por los contrincantes. Es la primera vez que se levantan así a abrazar. Para mí eso fue un triunfo. Para mí ganar era... Fui querido por todos, fui respetado, porque creo que fui buena persona. Y ella, en pos de un juego, traicionó a vínculos reales. Y hay un análisis que hace Mauro, que me parece que está bueno al final, que él lo que dice es que el juego tiene que ver con el juego social, que finalmente ella, que piensa, como decía Juario, que hizo esa jugada maestra, finalmente lo que se gana ahora es el odio. Pero esta fue mal. Claro, es un juego que termina... Claro, porque jugás con la fuerza, jugás luchando contra el hambre, pero tenés que jugar el juego social porque te votan tus compañeros. Lo lindo del juego es que el odio que se puede llegar a ganar... Sí, el odio entre comillas. ...la hace más fuerte, porque todo el mundo quiere llegar a la final con alguien que no es querido, porque lo van a votar los anteriores. Y hay que decir que también que después tienen jurados. ¿Al que querés o al que no quiere nadie? Francisco, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, lo que dices es... Este es el real Francisco. Vení de una familia de empresarios, veo tus zapatitos de Prada, y fuiste a la isla, que te tuviste que despojar de todo. ¿Qué fue lo que más te costó? El papa usó zapatos de Prada. ¿Y cuál era tu objetivo? Por cambiar tanto tu vida, rotulamente. ¿Qué buscabas en entrar a la isla? Yo creo que vinimos a la vida a hacer un mundo mejor. Y para hacer un mundo mejor, te tenés que conocer a vos mismo y conocer el mundo. Sacarme, digamos, todas las comodidades y enfrentarme a Franchu sin este traje de persona, siendo igual que todos en una isla desierta, creo que para mí era una aventura que me iba a dar una fortaleza, un conocimiento, una resiliencia. Pero viste que te juzgaron un poquito por eso, porque decían que no nos trate como empleaditos. Yo no traté jamás a nadie como eso. Eso creo que era un prejuicio. No, por eso me lo regaló. El traje de persona. No, esto me lo regaló. Si ya no lo querés, me lo dejás. Esto me lo regaló. Me lo regaló mi viejo el otro día. Por eso me lo puse. Jamás escuchamos lo mismo. El traje de persona. No es el traje de persona. En todo caso es el traje de millonario, si querés. Pero no es de persona. No, es el traje que nos dan todos. O sea, todos nos ponemos una camisa, nos ponemos una etiqueta. Yo no soy millonario, yo soy un ser humano. Yo no soy un banquero, yo soy un ser humano. Por eso, pero no es que los otros no son personas. No, todos tenemos un traje. Un traje de cómo nacemos, qué nos dijeron que era, que estudiamos, dónde vivimos. Ese es el traje que nos ponemos y nos creemos que somos. A mí me encantó, Fran, un poco también lo que se vivió afuera. Es tu historia de amor. Si querés, con Aiza desde el inicio. Dos mundos diferentes. Aiza venía de la parte del circo, vos de la empresa. O sea, fue hermoso ver eso. Y en los adelantos vimos una Aiza muy golpeada. ¿Por qué? Y muy triste por tu partida. Esto se lo quería. Y quiero que veamos un poco el tape para que puedan ver todo lo que le pasó a Aiza. Mirá. ¿Preparados? ¡Vamos! Muy bien. Son 10 minutos y después vamos a cambiar de posición. Tienen que tener cuidado, mirar bien la punta de la vara para que esta esfera con la pelota se quede ahí en equilibrio. Es un juego de beneficio. Comida a la carta. Se bajó Aiza. ¿Qué pasó, Aiza? ¿Estás cansada? Estoy muy mal hoy. Bua. Tremendo. Creo que nunca la vi de toda esta temporada, Aiza, en esa... tan triste. Es triste, es duro. La verdad que era un vínculo real. Yo me reía porque todo el mundo me decía, te va a traicionar, te va a traicionar. Hasta mis amigos, mi familia. Me decía, bueno, ¿cuándo te traiciona, Aiza? ¿Cuándo te traiciona? Pero era un vínculo real. Ella tenía el ídolo, yo era la única persona que lo sabía. Queríamos ganar, a mí me importaba que gane ella, creía que era más importante que gane ella, que gane yo, que era más justo. Entonces, estábamos jugando un juego, pero el vínculo... Pero te veo todo angustiado. ¿Qué te pasa cuando ves a una... O sea, te pone triste cuando ves a alguien mal, obvio. ¿Alguien que querés? Claro, por la situación, porque es una traición que va más allá. Es toda la creación que eran 40 días de estar armando algo, de querer ganar, para llegar con mayoría. ¿Te enganchaste un poco con ella? O sea, verla llorar así por tu partida también, ella me imagino que le dolió en lo personal, más allá de los juegos que estabas hablando vos. A vos también te duele en lo personal. Sí, me duele en lo personal. ¿Te conectaste con ella de otra manera, más allá del juego? ¿Sentís? Sí, obvio que conectamos en ese momento más en un estado de supervivencia. Era como que éramos una pareja que queríamos sobrevivir juntos. Y sobrevivir era ganar el juego, era seguir avanzando, seguir viviendo. Entonces, fue como que es tu vida ahí adentro. Entonces, cuando... ¿Era una pareja de participantes o era una pareja del corazón? Es que cuando estás en un estado de supervivencia... Se mezcla. Se mezcla todo. Es como que lo único que querés es comer. Bueno, a ella se la ve angustiada. Y hay formatos de estos desde donde han salido matrimonios también. Entonces, no es solo. A veces no es solo por el juego. Cuando vos te vas, ¿sufrís por haber perdido y por quedar afuera o sufrís también por ella? Yo, de hecho, estaba un poco enojado con ella. O sea, me pone muy triste verlo porque a mí me traiciona... Ella te advirtió igual. Ella me advirtió, pero era como que yo le decía, es tu amiga, no te puede traicionar a vos. Yo hasta le decía, vos hacele creer que me vas a traicionar a mí para que cuando me traicionen, porque eventualmente me va a traicionar, vos lo sepas. Francisco, si le pregunto a tu corazón, ¿qué siente por Aixa? Yo siento mucho amor por Aixa. Es una gran persona, es muy inteligente, la quiero un montón, la quiero como persona. Creo que chocamos mucho en muchas cosas en este mundo, en esta vida real. Y es muy difícil que yo pueda tener un vínculo amoroso con ella. ¿Por qué? Ah, ya lo cortó. No es posible... Por diferencias ideológicas. No pude nunca lograr llevarme bien, pero a Aixa la quiero un montón como persona. Y se corrió un rumor, Fran, de que cuando saliste de la isla, estuviste con otra chica o con otra participante, con algo. ¿Vos pensás que eso también perjudicó esta idea de poder intentar algo con Aixa? Nosotros ya habíamos hablado con Aixa adentro y sabíamos que el vínculo no iba más que eso, más que una amistad. No había un vínculo amoroso más los últimos días, ya no era de esa forma. Nunca hablamos de la fuera, nunca hablamos vernos, vivimos en otra ciudad. Me cuesta creerte porque la ves llorar en el tape de un adelanto y te pones mal. Porque la quiero... Siento como mucho cariño de tu parte, de ver que te emociona. Sí, o sea, la amo como persona, pero eso no significa que sea la persona que yo quiera elegir para mi vida. Son cosas diferentes. Pero en la isla, ¿te gustaba como mujer más allá de como persona? Nunca lo hablamos, nunca lo pensamos. No, 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 eso se siente o no se siente. De hecho, cuando lo hablamos dijimos, somos muy diferentes, vivimos en ciudades diferentes. Nunca hubo un plan de que prospere después de reality. Más que un vínculo de amistad. Y a vos, ¿qué participante ponerte tenías una afinidad como para tener algo? Porque decís que con ella lo que te separa son como sus mundos que son distintos. No, con... ¿Hubo alguien en la isla que vos dijiste, acá me gusta, piensa como yo, tiene mis mismas aspiraciones? No. No. No, la verdad que no, no tuve ningún... O sea, tuve vínculos muy lindos y hay gente que quiero un montón, que hoy son parte de mi vida, pero no en ese sentido. Sí, quiero contarles que este domingo vamos a ver todo lo que le pasó a Isa después de tu partida, después de tu traición, de tu eliminación, cómo se puso, se puso muy triste. No sé si esto le va a jugar a favor o en contra en el juego porque se la nota debilitada, pero quizá eso también la vuelve más fuerte porque no la vayan a votar y cosas así. Pero también se vio a Malena y a Martina diciendo que era muy fría en los adelantos que vamos a ver. Así que ahora mirá cómo hablan de Isa. A ver. Estoy contenta con cómo salió, que salió todo tal y como habíamos planeado. Nada, pues el palo en la mano, el palo en suerte. Pero empatizo... No, no sé si culpable. Siento mucha empatía con cómo está Isa, que está llorando, que está como desamparada. Entendés, como que se le fue a alguien que evidentemente era su respaldo o era una persona en la que ella se apoyaba. Pero ahora yo, tipo, nunca pensé que, primero que tenía sentimientos, nunca pensé eso. Y es como que... No sé, o sea, nunca pensé que se iba a hablar tan mal porque se vaya a Fran. No era como el primero que tenía que ver tanto en la vida como más seca en ella. Lo siento que eso se veía en la final con él y como que se me vaya es como que soy la próxima. Si ella ayer vine, me preguntó... Me decía la verdad, soy la próxima. ¡Uy! ¡Terrible! ¡Fran, vos para vos! ¿Aisa es fría o no? Tiene un corazón muy duro, muy duro. Atrás hay una gran persona, pero está cubierto con un montón de cosas. ¿Y no será que se recubrió el corazón para poder seguir participando? Yo creo que sí, que ella tiene mucha fortaleza y va para adelante a pesar de todo. Entonces nunca quiere mostrar un sentimiento, nunca quiere abrir su corazón. ¿Y qué te pasa cuando las escuchás a ellas hablar así de Aisa, de sus sentimientos, de si le dolió tu partido o no? Sí, es raro. O sea, porque fui el traicionado, fui el que murió en ese juego y ver hablando, viste, con tanta... Dijeras, igual es lindo porque empatizan, Malena... Para mí es una falsa empatía. ¡Oh! ¡Ay, no! Lo dijo la tía Paola. No, para mí es una falsa empatía para empezar a preparar el terreno para justiciarla en el próximo. O sumar. Y eso puede ser, pensá que si ahora, fíjate como Martina están ahí al lado de Malena, Malena ya las captó y ahora tiene alianza mayoritaria. Así que van a ver, van a ver lo que le pasa. Por eso, se hacen como se dice, la mosquita muerta, ¿no? De decirte, ay, qué lástima, pobre Aixa. Pobre Aixa, si está tan mal, que se vaya a su casa. Fran, ¿le llegaste a decir todo a Aixa o te quedaron ganas de decirle algo? No, creo que le dije todo, pero si me está escuchando, sabés que te quiero un montón y que sos una gran persona. Y me encantó todo lo que vivimos. Ay, qué lindo. Me mata que te emocionas. Yo siento que acá todavía hay una historia que no terminó o no queremos que termine también. Ustedes tienen muchas ganas de esa historia de amor. Yo quiero preguntar, me preguntan, ¿estarás viendo esto, Aixa? Ay, para, para, para. Esperen, no lo contesten ahora porque tengo un consejito y ya seguimos con más. Lía nos acompaña en cada momento del día con su variedad de galletitas irresistibles. Vocaciones, Polvorita, Hamlet, Macucas, Desfile y Media Tarde son las marcas que todos conocemos y amamos. Y como si fuera poco, ahora también suman alfajores Hamlet. Lía, todo el día, Vicky. Muchas gracias. Qué ganas de comer, me dio. Y miren lo que le traje porque llegó hoy el gran día. Hoy en el Teatro Gran Rex, Mauti Masia presenta su primer concierto del año. Las entradas a la venta en tuentrada.com. Mira. A ver. Bautista Masia sorprende a sus fans con su primer concierto del año. Seis de septiembre en el Teatro Gran Rex. Comprá tus entradas en tuentrada.com. Produce Ake Music. Y no se pierdan este domingo al término The Survivor, Código Viaje, en su quinta temporada. Vas a poder conocer nuevos e increíbles lugares de la provincia de Buenos Aires. Mira, Vicky. A ver. Para viajar por lugares fascinantes, hay un código. Vas a sentir cosas por la provincia de Buenos Aires que nunca antes había sentido. Este domingo, Código Viaje. A la medianoche, por TNF. Mirada visiblemente más grande. Nueva máscara Panorama de L'Oreal París. Su cepillo de cerdas multinivel atrapa cada pestaña para dar más volumen y extender de punta a punta. Ojos 1.4 veces más grandes. Mirada panorámica. Lo valemos. No dejes que los síntomas de la gripe arruinen tu noche. Desperta listo con Big Pitapirena Forte. Alivio 5 en 1 de los síntomas de la gripe. ¡Viva! Llega a los Martín Fierro 2024 con la conducción de Santiago del Moro. Este lunes a las 7 de la tarde por TNF. El amor es fuerte, pero el odio también. Quizás ella no me quiera volver a ver, pero yo no puedo vivir sin ella, Hacán. Vaya, la exnovia y la nueva novia al fin se ven las caras. Es imposible ganar esta guerra en la que estás metido. Este tipo de tácticas solo van a terminar hundiéndote. Creo que lo mejor es que empieces a pensar en tu final. Hoy, pasión prohibida a las 4 y cuarto de la tarde por TNF. No sé, algunos van por un sabor bien suavecito. Y yo no soy así. Quiero un sabor con cuarco rico. Sentir la intensidad, sin importar a quién le guste. Yo y Tarahui. ¡Anímane! Tarahui, seguí tu manera. Melisa, va a dar pelea. Arruinaste el vestido de mi querida tía Maniol. Te arrepentirás de haberlo hecho, Gunes. ¡Gunes! Sé que fuiste tú a pesar de que te he tratado lo mejor que pude. Incluso intenté alejarme de ti para no causarle problemas a tu mamá y que puedan vivir tranquilas. ¡Ya basta! Ya no permitiré más que arruines mi vida. Hoy, Melisa, una luz de esperanza. A las 6 de la tarde, por TNF. No hay plata. Pero hay dolor. Por eso Geniol congela su precio hasta 2025. Llévate el paracetamol de Geniol al mismo precio hasta fin de año. Es un compromiso genial para las presentaciones de Geniol y Geniol Ford en todas las farmacias del país. La de Escape Perfecto es una jaula impresionante. Entrás corriendo. ¡Vamos, bonito! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, eh! Y podés salir en cuatriciclo y en moto. ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! Hoy, Escape Perfecto con Iván y la China a las 9.45 de la noche por TNF. Hay respuestas que necesitamos tenerlas antes. Evatest Easy Plus. Único con detección temprana. Ahora tu resultado hasta 6 días antes. Con tecnología Color Control y una exactitud superior al 99%. Y si querés saber de cuántas semanas estás, Evatest Digital. Este mes, 50% off. Este sábado y domingo, reíte sin parar. No te reconocí con ese atuendo ridículo, perdón. Se están haciendo una fiesta de disfraces y no nos invitaron. Este sábado y domingo, casados con hijos a las 9 de la mañana por TNF. ¿Pensás que llegó el momento de hacer algo con el acné? Rompe con todo lo que conoces. Proba Adermicina Antiacné con Adapaleno. El retinoide más recomendado por dermatólogos. Trata el acné desde la profundidad del poro. Previene la reaparición y elimina granos y puntos negros. Adermicina con Adapaleno. Llegó para romper con el acné. Este sábado, no te separes de los Simpsons. Sí que hay mucho maíz en este estacionamiento. Papá, es el laberinto. Creo que deberíamos separarnos. ¿Separarnos? ¡March, no! ¡Salvemos este matrimonio! Yo no me refería. ¿Quién quiere decirte? ¡Vete! ¡Sobreviviré solo! ¡Estoy perdido y tengo hambre! ¡Puedes comer maíz! Este sábado, los Simpsons. A las 12 del mediodía, por TNF. Con los años, la piel de la vulva pierde colágeno y elastina. Evagina presenta su nuevo Serum Intimo. El primer anti-age para tu zona vulvar. Un concentrado de ácido hialurónico, niacinamida, ácido láctico e ingredientes naturales que rejuvenece, da turgencia y unifica el tono de la piel. Hidratación y reparación intensiva. Para la piel de tu vulva, nuevo Serum Intimo Evagina. Hay encuentros que cambian el rumbo de tu vida. ¿Vos quién sos? Margarita me llamo. Contame a qué te dedicas. Mejor te cuento a qué no me dedico, porque soy múltiples pacífica. Soy Margarita, ¿vos? Yo también. Y hay alguno de esos encuentros que te da un fliquitín y te deja sin palabras. Hola, vos sos Margarita y yo. Yo soy Marlín. ¿De qué cuento salió usted? ¿Cuál será su historia? Porque me quedo muda, premida en tu mirada. ¿Sabe de algo de Florencia? Murió la Cardo, ¿no? Cantó la misma canción en la que cantaba la madre. ¿Sabe quién es? ¿Sabe que es Margarita de Tripuragán? Ah, vino a destruirme. Vino a desenmascararme. Yo sé perfectamente que sos un monstruo. ¿Alguien está en problema? ¡Ah! ¡Por mis aditas, qué fliquitín! Te quiero mucho, poquito o nada. Te quiero mucho, poquito y todo. En cada pesta lo veo su cara. Diciendo a ver, te quiero nada, poquito. Margarita. Muy pronto. Nada, poquito o mucho. Nuevos episodios disponibles ahora en Max. Sentir la intensidad Sin importar a quién le guste Yo y Tarahui A mi manera Tarahui Seguí tu manera Este domingo La música, los amigos Y todo lo que más te gusta Están en la peña Jorge Rojas El cantautor nos trae sus canciones Que ya son un éxito Emanero Uno de los artistas más influyentes del momento La delio Valdés Celebramos sus 15 años A pura música y mucha energía Mariana Torres Y un emotivo homenaje a su madre Lolita Imperdible Pablo Rago Llega a la pulvería Para hablar de todo Además Las recetas más tentadoras De la mano de Santiago Mucho humor Y momentos inolvidables Este domingo La peña de Morfi Con Lizy y Diego A las 12 del mediodía Por TLC ¿Ya probaste mil cosas Para los hongos en los pies Y no mejoran? Usá Piesidex Un tratamiento efectivo Que combate picazón Descapación y ardor Formulado con un poderoso activo Que elimina síntomas Desde la primera aplicación Y es 4 veces más rápido Y en 7 días Piesanos Piesidex Rapidisísimo Este sábado y domingo Reíste sin parar No te reconocí con ese atuendo ridículo Perdón Se están haciendo una fiesta de disfraces Y no nos invitaron Este sábado y domingo Casados con hijos A las 9 de la mañana Por TDP Si Esta caspa Si se alivia Triatop contiene Keto con azol Un activo capaz de atacar El hongo de la caspa Y lo hace cuidando tu pelo No No es verdad Que esta caspa Nunca se quita Triatop te ayuda A eliminar la caspa Desde el primer uso Y ayuda a prevenir Su reaparición Termina con la caspa Tengo caspa Voy a la farmacia Y pido Triatop Así fue su infancia Uno todo lo que desea Mucho, mucho, mucho Lo consigue Eso es así Es la ley de atracción Su carrera Y fui la persona Más feliz del mundo Porque pude tener éxito En lo que me gustaba Gloria Don't you think you're falling Su éxito Hola Susana Te ganaste Un millón ¡Es mejor! Gracias, los amo, los amo Y gracias a la gente adorada Y ya está preparada Para su vuelta Vuelve la número uno Vuelve Susana Muy pronto Por Telefe, por supuesto Por Telefe En Carrefour El ahorro es gigante Hasta el martes Con mi Carrefour 50% de descuento En la segunda unidad En marcas seleccionadas De hierbas, yogures y gaseosas 70% de descuento En la segunda unidad En marcas seleccionadas De cervezas y jabón para la ropa Y 35% de descuento En whisky, licores y bebidas blancas Además, durante septiembre Prefagando con tarjeta Mi Carrefour Crédito Tres cuotas sin interés En toda la compra Aiza En su peor momento La salida de Francisco Representa que a mí Se me desarma un juego Y tengo que volver a armar otra cosa Y van desconcertado Me c*** prácticamente Todas las estrategias Que había pensado Mauro busca venganza Me encantaría Poder sacar a Eugenia De este juego Mauro no se olvida De lo que le hacen La venganza va llegando Mientras tanto Llega un nuevo desafío ¿Preparados? ¡Vamos! ¿Quién ganará El beneficio tan esperado? ¿Qué pasó Aiza? Estoy muy mal hoy Un poco mal Este domingo Survivor Expedición Robinson Después de escape perfecto Por TVP Y hoy A las diez y media De la noche No te pierdas Survivor Expedición Robinson El debate Un análisis A fondo Del juego Y la convivencia Disfrutalo Solo en Disney Plus Telequino Esta semana Cien millones de pesos Más un auto Y con tu número de cartón Cinco premios De un millón de pesos Y si esta semana Te toca a vos Telequino 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 Este lunes Llega un lunes de fierro Un lunes brillante Y lo vamos a disfrutar juntos En vivo Durante todo el día Arrancamos desde la mañana Con buen telefe A la barbarosa Y a Ariel En su salsa Bienvenido Seguimos con el noti De la gente Y corta por lo sano A las cinco Llega la previa De los Martín Fierro Palpitando todos los preparativos De la gran fiesta De la televisión A las siete de la tarde Arranca la gran noche De los Martín Fierro En la alfombra roja Vamos a ver en vivo Y en exclusiva A todos los artistas Sus looks Sus cábalas Reportajes imperdibles Y prepárate para la noche Más esperada El encuentro donde las estrellas Brillarán más que nunca Para mí es un honor Una noche dorada Única Especial Desde la mañana Hasta la noche En vivo Este lunes Premios Martín Fierro Dos mil veinticuatro Con la conducción De Santiago del Moro Por Telefe Llega a su casa Se saca zapatos y medias Y piensa Que hongos que tengo Me arden Me pican Me irritan Se ducha Se seca Se pone una crema Antimicótica Y Espera Que se seque Probá Piesidex Seca Rapid Una crema de secado rápido Que elimina el hongo En siete días Con efecto talco Tal como lo escuchás Pies secos y sin hongos En siete días Piesidex Seca Rapid Rapidisísimo Hay encuentros Que cambian el rumbo De tu vida ¿Vos quién sos? Margarita me llamo Contame a qué te dedicas Mejor te cuento A qué no me dedico Porque soy múltiples Facética Soy Margarita ¿Vos? Yo también Y hay alguno De esos encuentros Que te da un fliquiti Te deja sin palabras Hola Vos son Margarita Y yo Yo soy Marlín ¿De qué cuento Salió usted? ¿Cuál será su historia? ¿Saben algo de Florencia? Oriol Acardo ¿No? Cantó la misma canción Que cantaba la madre ¿Sabe quién es? ¿Sabe qué es Margarita De Griporagán? Vino a destruirme Vino a desenmascararme Yo sé perfectamente Que sos un monstruo Alguien está en problema Por mis aditas ¡Qué fliquiti! Te quiero mucho Y la Peque ¡Vamos bonito ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a salir en Cuatriciclo ¡Vamos! ¡Vamos a salir en Cuatriciclo! ¡Vamos a salir en Cuatriciclo ¡Vamos a salir en Cuatriciclo! 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 Diseñada para el mundo ¡Esta música! ¿Ya tienen los vestidos? ¡Sí! ¡Vamos! Este lunes a las 7 de la tarde Llegan los Martín, Pierro, Telefe Las grandes estrellas Vuelven a encontrarse En las fiestas de la televisión Para vivir una noche única Mira A ver Este lunes Llega un lunes de Pierro Un lunes brillante Y lo vamos a disfrutar juntos En vivo Durante todo el día Arrancamos desde la mañana Con buen Telefe A la barbarosa Y a Ariel en su salsa ¡Bienvenido! Seguimos con el noti de la gente Y corta por lo sano A las 5 llega la previa De los Martín, Pierro Palpitando todos los preparativos De la gran fiesta de la televisión A las 7 de la tarde Arranca la gran noche De los Martín, Pierro En la alfombra roja Vamos a ver en vivo Y en exclusiva A todos los artistas Sus looks Sus cábalas Reportajes imperdibles Y prepárate para la noche Más esperada El encuentro donde las estrellas brillarán más que nunca Para mí es un honor Una noche dorada Única Especial Desde la mañana hasta la noche En vivo Este lunes Premios Martín Pierro 2024 Con la conducción de Santiago del Moro Por Telefec Y bueno, yo estoy acá esperando Si Isaac dice algo Manda algún emoji Tuitea algo Pero nada ¿Pensás que puede estar desblojada? Sé que se bloquearon No ¿Y ahora? ¿Cómo se bloquearon? Se bloquearon de las redes sociales Y ahora se desbloquearon Sí, ahora está todo bien Hubo un conflicto, viste En Twitter Por la ideología política Pero está todo bien Está todo bien La vi en el cumple de Fío hace unos días Sí, claro, está todo bien Pasa que no la veo mucho porque ya vi en Rosario A mí me están escribiendo mucho preguntando por vos Estás para conocer gente ¿En qué estás? Hay mucho mensaje No, yo estoy soltero Bueno, atención Después te pasó también Después te Un poco fue un soltero Sí, estoy soltero Como que en algo andás No, no, no ¿Quién es el que merece ganar? ¿Y quién es el que merece ese mañana mismo de los participantes? ¿Quién se tiene que ir? Ya Hoy Yo creo que se haya Malena Malena, fuera Malena ¿Y quién tiene que ganar? Y ojalá que gane alguien del amarillo O sea, yo ahora ¿Quién tiene que ganar? ¿Quién tiene que ganar? ¿Por sí o por no? Y ojalá que gane Tarzán ¿Tarzán? ¿Tarzán? Iván, mirá Ojalá que gane Tarzán porque es fuerte, es leal, es una persona Y sí, se lo merece Y una mujer, no elegiste mujer Tu compañera te trataría de meter Y las mujeres son bastante... Bueno, Aixa también, sí ¿Las mujeres son bastante? Serpiente la que también ¡Eh! ¡Y no el título! ¡Y no el título! ¡Y no el título! No, no es así No hay que conceder a la mujer con una serpiente No, no, no lo realicé Dije las chicas de... Las mujeres Que están adentro No dije las mujeres Las chicas que están adentro Bueno, no, muy picante Cada vez está más picante Survivor este domingo No se lo pierdan porque va a pasar de todo Y hemos llegado al final del... ¡No! ¡Dale, un poco más! Muchas gracias Fran por venir Seguramente vamos a tenerte acá de nuevo Porque en esa isla hay traición, tra traición, tra traición Así que vamos a estar atentos al... Hay traición Así que vamos a estar atentos a lo que pase el domingo en Survivor ¡Buen fin de semana y nos volvemos a ver acá! ¡Y doble! ¡Y doble! ¡Buen fin de semana!